Hablamos nuevamente de deportes en esta oportunidad de Independiente Rivadavia porque había incertidumbre acerca de la situación de Santiago Úbeda, la joyita que tiene Independiente, uno de los jugadores más valiosos que ha salido de la cantera, Azul. Bueno, hace horas nada más el presidente Carlos Castro confirmó que se va a quedar en Independiente Rivadavia, Úbeda, a pesar de la oferta que había de Sol de América de Paraguay, que quería abonar un 50% del pase por una cifra cercana a los 15.000 dólares. Esto en el mundo del fútbol y por lo que significa Úbeda para Independiente es ínfimo. Además en Independiente se enteraron que Deportivo Quiroga de San Rafael tiene un 20% del pase, entonces era mucho menor el valor que le iba a quedar al club que en gran parte ha formado a Úbeda. Bueno, aseguraron que no va a ser negociado y la intención es poder hacerle una nueva propuesta al jugador para extenderle el contrato y que en una futura venta deje una buena suma a las arcas de la institución. Por eso se va a quedar en Independiente, no va a jugar en Paraguay en Sol de América, que era el club que había hecho la propuesta. Además había una particularidad con el caso Úbeda, es que la novia también jugaba al fútbol y la oferta era para los dos, o sea, también para que la novia se vaya a jugar a Paraguay. Ah, mirá, claro, porque del amor, viste, uno por ahí, el amor te engancha. Y si te tenés que separarte, por ahí te tira un poquito, entonces la pensás, pero si se la llevan también a la novia donde quieren que vaya, quizás sea más fácil. La oferta era para ambos, una muy buena jugadora también, la novia de Santiago Úbeda, el chico de Independiente de Río de Ávila, que se va a quedar, se queda en la lepra. Perfecto.